Toma, papá, mi número de cuenta para que me hagas la transferencia. ¿Y el Iván? Pues ahí fuera, esperándome con la moto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Acabo de llegar a casa de un concurso. He recogido a los pájaros y os voy a explicar en este vídeo qué es lo que hago yo con ellos para que pasen una buena cuarentena y estén fuertes para la cría. No conviene presentar a los pájaros en muchos concursos a los mismos pájaros porque de ser así podemos tener muchos problemas de cara a la cría del próximo año. Vamos a dejarlo recuperarse y empezamos con el vídeo. Bueno, pues le vamos a echar una gotita de pulmosan a cada uno de los pájaros que he traído del concurso. Y en el agua le vamos a echar choque vitamínico para que se pongan las pilas y tiren para arriba que vienen del concurso un poquito machacados siempre. El tabernil spray también después de la gotita y cuarentena. El choque vitamínico vamos a echar 10 gotas de agua en un litro y luego iremos echando en cada uno de los bebederos de cada uno de los pájaros. Vamos a echar la gotita, que esto la mayoría ya lo habéis visto mil veces y lo sabéis, pero bueno. Pues hay alguno nuevo que se vea cómo se hace. En el ala derecha, donde está la venita, se le echa una gota y se le da un masajito para que se le penetre bien en la piel. Mirad cómo mira. ¿Qué pasa? Majo. Hola. Qué tranquilo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a echarle ahora el tabernil spray o cualquier otro insecticida en spray que tengamos que no afecte a los pájaros. Podemos utilizar cualquiera. Este o el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Le tengo ahí en el armario, pero no me acuerdo cómo se llama. No lo he usado todavía. En otros vídeos salió. Un poquito por encima y otro poquito dándole la vuelta, con cuidado con los ojos, para que no le escueza. Ahora, ya está listo para recuperarse del concurso. Ahora en casita y a esperar a la cría. Este pájaro es muy bueno para trabajar con él. Para un concurso no vale. Yo lo he llevado para que me lo puntuaran, para ver cómo iba. Detalle y forma está muy bien, pero tiene la nevadura muy dispersa y demasiada nevadura. Pero repito, es un pájaro que para trabajar con él en sucesivos años podemos sacarle buen provecho. Fijaros qué cabeza tiene, más hermosa. Y ahora os voy a enseñar el aviario. He encendido las luces. Las tengo siempre normalmente apagadas ahora en esta época, solo con la luz que entra de la ventana. Pero bueno, para hacer el vídeo y que se vean, las he dejado dadas. Ahí están los agatas rojos mosaicos, los que me voy a deshacer de ellos. Si alguien los quiere, solo quedan esos. Nueve machos y tres hembritas. Aquí tenemos unos blanquitos. Varias hembras. Esta es para ti, Alberto. Un rojo mosaico. Un macho mío. Igual, es un macho para trabajar con él. Varios machitos más. Los mandarines de la señora. Por aquí tenemos unos rojos. Este va a ir al concurso de Fuella Brada. Este es para Sara, que lo tengo apartado. Así que este se queda en casa hasta que llegue el concurso de Salamanca. Este también va a ir a Fuella Brada. Aquí tengo un machito agata rojo mosaico. Que no sé si lo llevaré al final o no, a algún lado. Una hembrita roja mosaico. Los españolitos de mi hija Jimena. El machazo que me regaló Juan Francisco Burgos. Otro de los pajarillos que he sacado. Y aquí tengo mi predilección. Los rojos y algún bronce. Estos son los machos. Y estas de aquí abajo son las hembras que tengo para reproductoras del año que viene. Hay alguna más, que ahora las veréis después, que están en la sala de cuarentena. Y ahora vamos a lavar todas las jaulas que hemos traído del concurso. Porque hay que desinfectarlas bien del viaje. Y hay que desinfectarlas igualmente. Así que las voy a meter en el lavavajillas, pieza por pieza, la bandeja, por un lado. Vamos a desinfectarlas bien con agua y lejía. Primero las quito toda la suciedad en la vajilla. Y luego las sumerjo en agua con lejía. Y finalmente con la cárcel las aclaro. Quizá parezca exagerado, pero de esa manera todas las jaulas quedan perfectas. Y lo mismo hago con los transportines. Estos ya están lavados. Los desmonto enteros y los lavo. Y el armazón también. Ya están todos preparaditos para el siguiente concurso. Ya con sus etiquetas y sus cosas. Y ahora os voy a enseñar la sala de cuarentena. Que es mi despacho, donde edito los vídeos y donde grabo gran parte de lo que suelo decir. Aquí tengo un machito blanco. Ese es espectacular, ese rojo marfil nevado. Unos bronces, unos grises que hay por ahí. Otro bronce intenso. Blanco recesivo, bronce intenso. Otro blanco recesivo. Y este macho que es muy bonito. Este yo creo que me lo voy a quedar para el año que viene. Y por aquí tengo otras cuatro parejitas de rojo. Entre intensos y nevalos. Que son una verdadera pasada. Aquí hay una hembra que me tiene loco. Estos son machos, estos de la izquierda. Y estos de la derecha. Esa hambrita que está bajo, la que acaba de subir al palo de la izquierda. Esa es espectacular. Además tiene una talla perfecta. Que con un machito pequeñito funcionará muy bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo, dejar comentarios y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!